En este vídeo vamos a ver qué es R y qué ventajas nos ofrece para trabajar en ciencia de datos, porque es el segundo lenguaje más utilizado en ciencia de datos después de Python. R es un lenguaje y un entorno de programación gratuito que proviene de un lenguaje estadístico que era de pago que se llamaba S y que se desarrolló como software gratuito. Está mantenido por una comunidad muy amplia y muy activa que va añadiendo funcionalidades continuamente y en realidad es un lenguaje de tipo estadístico, o sea, no es un lenguaje de programación de los normales al uso, sino que trabaja como el MATLAB, trabaja sobre matrices, trabaja sobre estructuras de datos y trabaja con funciones y comandos que producen resultados inmediatos. Normalmente es el lenguaje de elección de los estadísticos, de los matemáticos, de aquellos que no vienen de un entorno o de una formación de programación, que quieren hacer ciencia de datos o quieren hacer tratamiento estadístico. Se puede programar también, pero está más orientado a trabajar sin necesidad de hacer programas. R está basado en objetos y es un lenguaje interpretado, o sea, que tú tienes una consola, vas metiendo comandos y te los va ejecutando y devolviendo el resultado y se puede trabajar de forma orientada objetos, se puede hacer cosas sobre estos objetos, con lo cual resulta muy cómodo. R veremos en el curso pues las bases, cuáles son las estructuras de datos sobre las que trabaja, porque es un lenguaje estadístico, pero está orientado a matrices y a lo que se llaman data frames, que son tablas de datos, con lo cual funciona muy bien para todo lo que es aprendizaje automático. Veremos cómo manejar, pues los vectores, las matrices, los data frames, cómo cargar datos, cómo sacarlos, veremos una introducción a los gráficos, o sea, veremos un poco de todo de R para que podáis sacarle partido. Estamos hablando de un curso introductorio que os permitirá luego hacer otros cursos para profundizar en el uso del lenguaje R.